El Gorila y el Esfuerzo En un hermoso paraje de la selva africana vivía un grupo de 20 gorilas. Al frente de ellos estaba el abuelo, que se llamaba Ladislao, y era el más grande y sabio de todos. El más pequeño de la familia era Plácido. Por alguna extraña razón, Plácido nació cansado y desde su más tierna infancia decidió no moverse si no era necesario. En otras palabras, era un vago de campeonato. Plácido tenía tres principios inamovibles. Primero, duerme de noche y descansa de día. Segundo, no hagas hoy lo que puedes dejar para mañana. Tercero, si alguien está descansando, hazle compañía. Todos los gorilas son animales muy tranquilos y amantes de la vida hogareña, pero lo de Plácido era el colmo. Tanto que se preguntaban si no sería un extraterrestre o una marmota en lugar de un joven gorila. Plácido, le decía su madre, lee un poco. Si no, te vas a convertir en una bestia analfabeta. No, mami. Se me cansarían los ojos y tendría que ponerme gafas. Además, las gafas pesan mucho. Plácido, le decían sus hermanos, sube con nosotros a la copa del árbol. Hay una vista preciosa. No, gracias, respondía él. Prefiero ver la vista por televisión. Además, si subo, después me va a doler todo el cuerpo. Plácido, le advertía su prima Obdulia. Si no te mueves un poco, te vas a quedar atrofiado. Eres más lento que una tortuga de juguete. Cuando vengan de casa los humanos, te van a encontrar y te llevan al zoológico. Bueno, respondía él. Si me llevan, mejor. Así no tendré que caminar. Y es que a Plácido no le gustaba ni poquito la costumbre de los gorilas de mudarse de casa casi todos los días. Un día, mientras comían, la vagancia de Plácido alcanzó unos límites preocupantes. Los gorilas comen hierba, fruta e insectos. Mastican todo hasta que se hace puré en la boca y después lo tragan. Ese día, Plácido preguntó. ¿Alguien podría masticar la comida por mí y luego dejarla en mi plato? Le estaría muy agradecido. Se quedaron todos mirándolo con la boca abierta y el puré a medio hacer. Y no por la mala educación, sino ante la sorpresa por lo que acababan de oír. Por fin, el padre de Plácido exclamó. ¿Será posible? ¡Anda, mastica! ¿Quién crees que eres? Si hubiera un concurso de vagos, lo ganarías tú, ¿seguro? No me presentaría, papi. Me canso de solo pensarlo. Cuando acabaron de comer, Plácido se fue a hacer una siesta, que era su deporte favorito. Entonces, los mayores se reunieron para pensar cómo podían ayudar al pequeño. Plácido me preocupa, dijo su padre. Cualquier día nos pide que le compremos una cama con ruedas para que lo transporten sus hermanos. ¿Qué hacemos, abuelo? Preguntó la madre. Ladislado se rascó la cabeza pensativo. No hay que hacer nada. No se preocupe, dijo. El pequeño Plácido va a reaccionar pronto. Y por sus propios medios. Es cuestión de tiempo, ya lo verán. Crecerá, cambiará. ¿Estás seguro, abuelo? Si me equivoco, los invito a unas vacaciones en la playa. Como Ladislado, el gran jefe de la tribu, nunca se equivocaba, los padres de Plácido se tranquilizaron. Un día que Plácido, como de costumbre, estaba acostado en su lecho de hojas, pasó su prima Obdulia corriendo por allí. Estaba entrenando para correr en los Juegos Olímpicos. De repente, a Plácido empezó a latirle el corazón a toda velocidad. Se levantó más rápido que todos los días de su vida y exclamó suspirando. ¡Por todos los cocos de la selva! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bonita se ha puesto Obdulia! Y es que Plácido se había enamorado de ella. Y, claro, para conquistarla, Plácido tuvo que cambiar radicalmente sus costumbres de gorila, parásito y vividor. Si Obdulia corría, Plácido corría. Si Obdulia se subía a los árboles, Plácido también. Si Obdulia, Plácido más. ¡Vaya, Plácido! Te noto mucho más activo y trabajador que antes, le dijo un día el abuelo Ladislava. Sí, reconoció el joven gorila, poniéndose un poco colorado. Cuando se quiere a alguien, es fácil cambiar. Con el tiempo, Obdulia y Plácido se casaron a orillas del río e invitaron a todos los animales de la selva. Su fiesta de matrimonio fue un gran acontecimiento. Hicieron un banquete en el que no faltaron, entre otros manjares, los purés masticados. Tuvieron muchos Placiditos y Obdulitas. Y cuando alguno de sus hijos se hacía el vago, Plácido acudía muy preocupado al abuelo Ladislao para pedirle un consejo. Y él se rascaba la cabeza, pensativo, y sonreía.